...señores voy a la selección de Guatemala con Guatemala y el SAC... ...listo por haberle partido aquí para reaccionar ojalá a laera de nuestra selección... ...elizandro Dominguez, si viste a... ...elelicione de Guatemala, así que... ...el presidente, a la escuela de San Juan de González, a la escuela de San Juan de González... ...alizcoso... ...elizcozo... 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 ...realpe mirada levantada... ...juega un contacto con Jeremy Sarmiento... ...gira con un compás para encarar... ...finalmente no está cómodo... ...y aquí sí se acomoda Jeremy... ...lo ve a Jordi por el freno... prefiere cambiar de lado y esta Llevoa llega Llevoa, Llevoa, prueba Llevoa Dante Llevoa, Asistano con goles Llevoa, es un verdadero y soberano golazo Llevoa, es un verdadero golazo impresionante el gol que Llevoa Inglaterra y Polonia Unida que control y que enganche y apunta al ángulo para vencer a Guadalupe Teco ahí esta el negro este señor, levanta la manito se la pone encima y dice aquí es todo si quieren también Llevoa 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 hemos soñado para el alemán ganes ecuatoriano John Llevoa con el número 9 pero primero esto atento, ando colaborando viene Mena, viene Mena, viene Mena es Mena, media Plata que regrese algo media Plata, Plata, Plata paso Chará, Plata Gol Plata, Gol Plata, Gol parece que esta avanzando bien también te sacan la camiseta por carajo ha vuelto hijo propio ha vuelto ha vuelto Plata ha vuelto Tío Rezado igual que llegó pero ahora es el otro lado en el otro lado en el otro lado relajita Renace Plata ahí esta la negra el tercero y amarilla otra vez que juegas el próximo partido porque se recuerda que las redes me la comparte me la comparte me la comparte para que no pique individual si no de que te jane la consiga es así siempre y ha traído y no puse entre la cría y la del calor y la del calor la del favorito Ecuador 2 por 0 hacemos una parte de Ecuador calentada que va a ser más amplio y desmarcada ya venimos con el repaso de estos 90 minutos gracias por todo ya quiero ver un día